Una noche ya se pasa con mucha alegría Un fuego en la playa, todo el mundo va a cantar Cogimos la guitarra y la gente escuchaba Su mente viajaba hacia otro lugar Yo me veo soñando, luces y velo Pallando junto entre la sombra y la luz Pallé a María, María, María Dolores Pallé a la rumba, la rumba La rumba de fe, fallando la gente de todas partes Eso no es un sueño, eso es realidad Música 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 Música